Hola caballeros y amazonas. Bienvenidos al canal, en el video de hoy les traigo la parte 5 de la nueva saga de los caballeros del Zodíaco. Hoy vamos a conocer en detalle la historia de la saga Sensei Atam Odyssey. Esta es una saga oficial creada por Jerome Aokui y Arnold Dolan en colaboración con Masami Kurumara. ¿Te gustó el tema? Así que sin más, dale al botón me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y veamos este super video. Ikki de Fénix está atrapado en el mundo de Erebus, luchando contra las hermanas Moidas, sirvientas de Kronos, el dios del tiempo. La armadura del Fénix acaba perdiendo su color y poder, ya que el mundo de Erebus tiene sus propias reglas. Sin embargo, tras conocer la verdad sobre el pasado de su maestro, Ikki eleva su cosmos al nivel más alto y despierta su nueva armadura de Fénix, la cual, resurgiendo de las cenizas y uniéndose al polvo del Erebus, ahora es capaz de alcanzar la altura de su fuerza. Ikki dijo, siempre me negué a usar el ataque secreto que me enseñó Gilt, tan grande era mi odio por él. Pero ahora que sé la verdad, la usaré solo esta vez. Esto será para honrar su memoria. Ikki concentra su cosmos, el símbolo del Fénix aparece en su frente. Cloto tiene miedo y sus hermanas le piden que no se acerque a las llamas. El fuego en forma de Fénix está alrededor de la mujer, y en ese momento Ikki dijo, siente tu castigo. Alas de Fénix resplandecientes. El Fénix de fuego se eleva del suelo, afirmando completamente el cuerpo de Clas. Entonces el guerrero Kronos cae. Sus hermanas no podían creerlo e Ikki dice que serán las siguientes. De repente, el golpe de Ikki golpea a las moiras y sus cascos se parten por la mitad. El caballero Fénix dice que ahora finalmente conoce los rostros de estos monstruos. Laquesis dijo, no lo creo. Siento un cosmos terriblemente poderoso proveniente de este hombre. Y Atropos añade, ahora comprendo el temor de los dioses por él. Y su armadura también. Debería estar muerta. ¿Cómo puede volver a la vida en Erebus? ¿Y cuál es este color? Ikki dijo, tú que te jactas de saberlo todo, pero no sabes lo esencial. Mi armadura es única entre las 88. Como el pájaro de la mitología, tiene una increíble y exclusiva habilidad para renacer de las cenizas. Además, ella también tiene el poder de asimilación. Eso te da la capacidad de absorber lo que te rodea y adaptarte. Poco a poco fue absorbiendo el micropolvo del tiempo, y ahora se ha adaptado al Erebus y puede moverse como sus auras. Esta asimilación es solo temporal, pero me da tiempo suficiente para derrotarte en tu propia casa y salir de aquí. Atropos llama bastardo a Ikki. Cortaré el hilo de tu vida, después de haber destrozado tu cuerpo y también tu preciosa armadura. Atropos ataca con sus espadas del destino final. Se hacen varios cortes, pero Ikki se protege. Sostiene el brazo de Atropos, quien le pregunta cómo logró Ikki bloquear su ataque. Ikki responde, ya lo dije, soy dueño de mi destino y nadie decidirá mi muerte por mí. Ikki lanza Atropos hacia atrás. La quesis le dice a su hermana que tenga cuidado, pero Atropos ataca de nuevo. Pero antes de que pudiera completar su ataque, Ikki dispara su golpe más destructivo, la ave Fénix. La armadura de Atropos queda destruida, y antes de caer dice, cómo un simple caballero de bronce logró derrotarme tan fácilmente. Ikki le dice a la quesis que ya ha derribado dos moidas, ahora lo único que queda es ella. En sus pensamientos, la quesis dijo, increíble, tiene una fuerza mucho mayor de lo que imaginamos. Si quiero derrotarlo, tendré que usar algunos trucos. Fénix, parece que tu poder proviene principalmente de la ira que te atormenta y que proyecta sobre tus oponentes. Pero son ellos los que realmente odias más. Ikki quería saber que quería la quesis con esa pregunta. Y ella responde, en lo profundo de tu alma siento en ti una gran tristeza mezclada con una profunda culpa. Porque te sientes responsable de la muerte de tus seres queridos. ¿Qué haría si te ofreciera la oportunidad de devolverle la vida a uno de ellos? Ikki luego responde, ¿estás hablando de mi maestro? Saber que antes era un buen hombre no cambia nada. Los crímenes que cometió después de ser controlado por el patriarca no serán borrados. Merecía morir. De repente aparece una tumba justo debajo de la quesis. Ella dijo, Fénix, ¿de verdad crees que estoy hablando de Geldi? ¿O simplemente estás tratando de ocultarlo? Vea eso. Sabes muy bien a quién pertenece este hilo de vida que tengo en mis manos, ¿verdad? Ikki se sorprende, esa tumba con el collar de flores es su amada esmeralda. La quesis dice que sí, exactamente Fénix, este es el hilo de la esmeralda. Esa joven inocente que amabas. Quien siempre estuvo a tu lado en la isla de la reina de la muerte y que murió por tu culpa. Vamos, deja de mentirte a ti mismo, el sentimiento de culpa te daría un ataque que probablemente podrías resistir, pero elegiste esquivar. Haciendo que golpee fatalmente a Esmeralda. ¿Pero puedo cambiar eso? Ikki pregunta qué quiso decir la quesis y ella responde, incluso si culpas al Geldi, al patriarca o a nosotros, el único responsable de su muerte eres tú. Y nunca te perdonaste. Ikki corre hacia la quesis, él dice que no cree esas palabras. La quesis luego salta y activa su habilidad llamada equilibrio del destino. Ikki se enfrenta a la tumba esmeralda. La quesis estaba moviendo los hilos. El cuerpo de Ikki termina siendo capturado por los cables, una vez más el caballero de Fénix quedó inmovilizado. Ikki intenta liberarse, pero la quesis dijo, ni siquiera intentes intentarlo, un simple humano no puede deshacerse de esto. Así que déjame aprovechar este momento para explicarte la elección que puedes hacer. Normalmente no es posible volver a conectar el hilo roto de una vida, pero gracias a mi poder puedo ayudar a salvar la vida de aquellos que han muerto injustamente. La única condición es que se ofrezca en sacrificio otra vida, la del responsable de esta injusticia. Y es con esta regla que queda el equilibrio del destino, una vida por otra. Ikki finalmente entiende, entonces quieres decir. Y en ese momento vemos que Cloto y Atropos vuelven a estar de pie. Cloto dijo, sí, si quieres que la quesis le devuelva la vida a la esmeralda, debes dejar que Atropos corte el hilo de tu destino. En otras palabras, acepta morir y tu ser querido volverá a vivir. La decisión es tu Fénix. Ikki estaba de rodillas, e Inmóvil ve acercarse al espíritu de Esmeralda. Ella le toca la cara e Ikki lo llama por su nombre. La quesis dice que Fénix tomó la mejor decisión. Y Atropos dice que ahora que Ikki finalmente se ha rendido, su hilo puede ser cortado. Ella ataca al cuchillo fatal con su técnica. Sin embargo, cuando llega al hilo de la vida de Ikki, no puede romperlo. Atropos se sobresalta, el hilo del caballero de Fénix brillaba y estaba intacto. Se estaba volviendo incandescente al lado de su armadura. ¿Qué podría significar esto? Ikki entonces responde, idiotas, ¿realmente creyeron que Esmeralda querría que me sacrificara para poder renacer en este mundo? El pasado ya pasó y no debe cambiarse, ya que es una parte integral de nuestras vidas. Para poder perdonarme algún día por mis errores, debo saber aprovecharlos para hacer lo correcto hoy. Debo liberar a los humanos de estos hilos malditos en los que se juega con los destinos de los demás. Armadura sagrada de Fénix, liberemos toda nuestra fuerza. Explota el cosmos. En ese momento se abren las alas de la armadura de Fénix. Emanan un brillo incandescente. Ikki ataca con el ave Fénix, golpea las tres Moidas con todo su poder. La intención del caballero de bronce es destruir el Erebus hasta convertirlo en cenizas. Las tres Moidas son derrotadas y su mundo destruido. Mientras Erebus yacía en ruinas, Ikki se va diciendo, Cloto, Atropos y Laquesis, vuestro mundo está a punto de colapsar, os dejaré con vida para que miréis como castigo. Adiós. Las hermanas Moidas responden entonces, maldito Fénix, no nos deja otra opción. Para evitar que se convierta en Hades, debemos utilizar el hilo de oricalco que nos confió Cronos. Solo tenemos una opción, el poder del oricalco nos permite modificar un momento preciso del pasado de un humano. Incluso si el precio a pagar por esta acción es nuestra propia muerte. Fénix, te equivocaste al dejarnos vivir, porque ahora combinaremos nuestros poderes para cambiar tu caidos para siempre. Ikki pregunta qué sería caidos. Y Laquesis responde, caidos es, por definición, el momento crucial del pasado de un hombre que determina todo su destino. Y gracias al poder del hilo de oricalco, podemos cambiar el tuyo aquí y ahora. Laquesis usa el cosmos Moida para activar la capacidad de cambiar caidos, usando el hilo de oricalco. Decía, que se cambie el momento crucial en el que Pandora te eligió como vasija del Hades. Que el collar del dios del inframundo desaparezca de tu cuello y ahora quede atado al de tu hermano Sun, que es el humano de corazón más puro. Creando así un nuevo presente y por tanto, un nuevo futuro en el que estará condenado a convertirse, en su lugar, en la nueva reencarnación del Hades. Ikki está furioso, le pide a Laquesis que se detenga y deje en paz a su hermano. Pero ya era demasiado tarde, su caidos ya había cambiado, al igual que su destino y el de su hermano. Este es el destino al que te conducirá tu terquedad en no morir. Ikki dice que eso no puede ser cierto. En ese momento las Moidas comienzan a consumirse junto con el mundo de Erevos y en sus palabras finales dicen, mire, señor Cronos. A pesar de nuestra muerte, nuestra misión está cumplida. Ahora tu deseo se hará realidad, Dios del tiempo. Ikki, incrédulo, grita el nombre de su hermano Sun, ahora el caballero de Andrómeda ha perdido su terrible destino. De repente somos llevados de regreso a la isla Kanon, Sun estaba con su hermano Ikki en brazos. Ikki recupera la conciencia y reconoce a su hermano Sun. Pregunta dónde estaban. Y Sun responde que están en la isla Kanon. Saori sintió que estabas en peligro, así que todos fuimos a ayudarte. Junto a Sun, vemos a Saori, Seiya, Siryu y Yoga. Y al fondo estaban los estigmas que Ikki derrotó antes de irse a Erevos. Seiya luego dice, al parecer llegamos un poco tarde. ¿Fuiste tú quien venció todos estos estigmas? Ikki solo recuerda haber sido atacado cuando se dirigía al volcán. Pero después de eso, todo se volvió borroso en mi cabeza. Es como si hubiera vivido una pesadilla. Seiya comienza a reír y dice que lo importante es que Ikki no resultó herido. Todos estaban muy preocupados por ti. Ikki dice que esto fue inútil, después de todo, ya tiene edad suficiente para valerse por sí mismo. Ahora, tengo que irme. Ikki continúa su camino solitario, dejando atrás a los otros caballaros de bronce. Sun le dice a su hermano que pronto se volverán a encontrar. Y Seiya dijo, este tipo realmente no cambia, siempre es un lobo solitario. Saori dice que es todo lo contrario. Siento que Ikki es muy diferente, como si su propio futuro hubiera cambiado. Aliviar el peso de un destino demasiado pesado para soportarlo. Y ahora se hundió aún más en su propia culpa. Quien observaba desde lejos era Kronos, el dios del tiempo, quien dijo, tienes razón, Atena. Y tendré que asegurarme de que olvide todo lo que pasó hoy. Ver gran Zeus. Ya no necesitas temer al futuro. Gracias a mí, el Fénix nunca será la reencarnación de Hades. El gran eclipse final nunca aniquilará al mundo y en el Hades sólo habrá el gran eclipse. El futuro de los dioses y de este mundo está a salvo. Así que finalmente concede mi petición, hazme el nuevo dios del Olimpo para estar a tu lado. En ese momento la imagen de Zeus, que se encuentra en el gran cuadro de piedra frente a Kronos, le responde. Lo siento Kronos, hiciste lo que se esperaba de ti, pero nunca serás nuestro igual. Kronos se sorprende por las palabras de Zeus que continuaba, para cumplir tu misión, recurriste a la ayuda de Efesto y su oricalco. Prueba de que definitivamente no eres lo suficientemente poderoso para ser un dios olímpico. Kronos dice que el rey de los dioses se lo había prometido. Sin embargo, Zeus se mantiene firme en su decisión, nunca prometí nada, sólo dije que lo pensaríamos. No te atrevas a desafiar mi decisión, Kronos. O te arrepentirás. El cosmos de Zeus se va, Kronos queda devastado creyendo que Zeus acaba de usarlo. Kronos luego usa su poder para destruir el cuadro de los dioses olímpicos. Dijo, Zeus, el poderoso, el respetado, en realidad no es más que un mentiroso. Los olímpicos son mentirosos y crueles. Se atrevieron a burlarse de mí, entonces sufrirán mi venganza. Quien presencia esto es Arctos, el sirviente más fiel de Kronos, este queda sorprendido por el equipo que se escondía detrás de la imagen de los dioses. Le pregunta a su señor qué era eso y Kronos dice, Arctos, ese es el legendario reloj del fin del mundo. Si puedo hacer que esta arma vuelva a estar operativa, tendré en mi poder un poder incomparable, capaz de aplastar a Zeus y a todos sus olímpicos con mis puños. Y como se negaron a aceptarme, juro dominarlos a todos. No te pierdas la parte 6 de Saint Seiya Tamarasi aquí en el canal, gracias por ver este video hasta el final y hasta la próxima. ¿Alguna vez ha sentido todo el poder del cosmos?